Hola familia, muy bienvenidos, vamos a revisar otro cierre más de mercado Muchachos, como estamos cerrando el día de hoy, pues cerrando mercados como nos gusta Mercado verdecito, cerrando semana verdecita también, semana positiva Para nosotros, que estás haciendo acá, comprando o sacando ganancias Sacando ganancias, sacando profit, deberíamos de estar nosotros ahí muchachos El mercado nos está dando una oportunidad para poderlo hacer, siempre y cuando nosotros así lo deseamos O estemos haciendo trading con acciones, ok ¿Qué se debió que el mercado estaba en verde al día de hoy? Ya tú sabes, la votación de ayer en la noche, el Senado va aprobando el proyecto de ley Sobre el tema del techo de la deuda, que esta novelita ya por fin terminó Y que el mercado se está tomando positivo los datos macroeconómicos que recibimos el día de hoy Más que todo los datos de empleo, que muestran que el mercado laboral sigue estando fuerte Pero que también el desempleo está subiendo al mismo tiempo, ok Como te lo mencionamos en el video, el segundo video que sacamos Que son datos contradictorios, ¿no? Porque por un lado los puestos de trabajo se están llenando, superando las estimaciones Pero por otro lado estamos con un desempleo que sube de un 3.4 a un 3.7 Que se esperaba 3.5 que lo estás viendo acá Contradictorio el dato Pero es lo que tenemos muchachos Y esto es lo que está haciendo que el mercado termine en verdacito Que el mercado se está tomando esto positivo Calendario que tenemos para la próxima semana Y vamos a pasar a revisar también el barómetro Como lo tenemos para la próxima semana Tenemos un calendario No datos tan importantes que pueda mover el mercado Solo tenemos los PMI de servicio Por ejemplo, para mayo a las 9.45 Esto sale el lunes 5, ok También tenemos el martes Aquí en martes no tenemos nada importante El miércoles tenemos exportaciones e importaciones También balanza comercial Datos que no pueden mover el mercado El jueves tenemos peticiones por subsidio por desempleo No tenemos proyecciones Estamos eventos, tenemos balanza y la reserva federal El viernes viene el informe web sobre oferta y demanda De productos agrícolas Esto podría ser interesante El resto de la semana son datos que no puedan mover el mercado Veremos cualquier noticia que salga allá afuera La próxima semana después de esta Que estamos analizando acá Si vienen datos de inflación Si viene la decisión por parte de la reserva federal Sube los tipos de intereses o hace pausa Vamos a ver que nos está diciendo Que probabilidades de que la reserva federal haga una subida 0,25%, 27,6% Y que la reserva federal no haga nada 72,4% Así cerramos semana muchachos Y con esto pasamos a revisar noticias que tenemos también Vamos allá Tenemos que los operadores creen que la FED hará una pausa en junio Y podría subir tasas en julio Tras los datos laborales de esta mañana Ok, que salieron solo las estimaciones Ya revisamos el barómetro, ¿no? El barómetro nos indica probabilidades de pausa Esto puede cambiar en dos semanas, ¿no? Tenemos una semana, cuatro días Puede cambiar muchísimo algún dato macroeconómico Que recibimos ahí Por la próxima semana no tenemos datos económicos Que puedan mover el mercado Cambiar el ritmo El rumbo, perdón Del mercado con mucha fuerza Al menos que tengamos una noticia De los bancos, ¿eh? Que algún banco otro no Algún banco tiene problemas Es lo único que la puede tumbar Así que, muchachos Este real es que estamos Dentro Puede seguir la próxima semana, ¿eh? Puede seguir la próxima semana Si se mete mucha euforia Allá afuera Pensando mucho ¡Ey, mira, yo me entro porque me quedo fuera del mercado! Yo entro porque me quiero meter en el FOMO Lo bueno es que nosotros Estamos dentro Porque si tú te fijas Las tecnológicas Las grandes que nos gustan Llámese un Google Llámese un Meita Un Apple Demasiadas extendidas Demasiadas caras en este momento Demasiadas caras Tesla empieza a agarrar terreno También te vamos a explicar Por qué Tesla estuvo subiendo el día de hoy Te vamos a explicar Por qué también Terceme estuvo subiendo el día de hoy Compañillas que se les ha pegado Algunas para hacer trading Algunas que la llevamos Para acumular para largo plazo Pero si aprovecha, muchachos Con el mercado nos da la oportunidad Y nosotros nos cargamos de X compañía Sacamos profits Sacamos ganancias Y nunca nos dejamos quitar Lo que el mercado ya nos está dando Es la primera regla que tenemos en este negocio ¿Ok? Y no meternos en los voltas Allá arriba Porque después quedamos colgados Algo sucede allá afuera Con estos datos No sabemos si vamos a entrar en una recesión O no Si el mercado laboral empieza a enfriarse Con eso De que tenemos La tasa de empleo a un 3,7% Pero una tasa de empleo subiendo Pero también los empleos Los puestos de trabajo mes tras mes Superando las estimaciones Vamos a ver Son datos contradictorios Pero el mercado se los tomó un positivo Estamos cerrando Verdecito Como nos gusta Sacando ganancias Sacando profits Como lo puedes ver en pantalla Verdecito Solo telecomunicaciones Estaba ahí cayendo Timovo Verá eso Entientía Tú sabes por qué Te lo explicamos también En el segundo video Amazon se quiere meter al servicio De teléfono Muchachos Para ofrecérselo A los clientes Que tienen Amazon Prime Sea gratis O de bajo costo Y es lo que está haciendo Que estas compañías Estén retrocediendo Creo que ya llegaron a un acuerdo Con 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 Dis Porque dis Se estaba disparando Si tú tienes dis Es hora de sacar ganancias Es hora de sacar Proje porque la noticia Se vende muchachos Y dejamos el resto Por si el movimiento continúa Así que muchachos Pasamos Y seguimos revisando Noticias Y aquí te traemos El motivo Por el cual 3M saltó el día de hoy 8,55 Y subiendo No tiene nada De que ver Con las demandas Que tiene puesta Más de 200,000 Demandas Puestas por los Tapones En los hoyos Este es otro rollo Ok 3M salta Sobre el informe De un acuerdo De 10 billones Por químicos Ok Llega a este acuerdo Con ciertas ciudades Y pueblos Acá en los Estados Unidos Referente a unos químicos Que se encuentran En el agua Y es lo que hizo Que 3M saltara Al día Y de 3M Hemos agarrado Muy buen punto Espero que estemos Sacando ganancias Algo de profit Siempre y cuando Tú así lo decidas Así que con esta noticia Muchachos Nos vamos rápidamente A revisar Los índices Como estamos cerrando El día de hoy Así que vamos allá Y que estamos cerrando Así muchachos Dow Jones 697.2,11% Si lo queremos medir En porcentaje 1,45% Para el S&P 500 Muy bien Y las tecnológicas 1,07% Smoke También día bonito Para el S&P 3,45% Muy bien Día bonito Para sacar ganancias Para sacar profit Que no se te extraña También tener un retroceso Tarde o temprana Después de una subida Como la que estamos teniendo Porque esto es impulso De retroceso Nada sube para siempre No es de Oye, mira el mercado Se fue hacia abajo No Si el mercado retrocede Es normal Después de dos días Consecutivos Subiendo Si lo hace La próxima semana Ok Con esto pasamos A los gráficos Muchachos Vamos allá Vamos a darle En pantalla Muchachos Tenemos S&P 500 Con una vela elefante Envolvente Con un poco de rechazo Ahí donde la tenemos Resistencia Ok A los 4,281 Estuvo cerca De venir a tocar Esos 4,300 puntos Que estamos buscando Nosotros Si revisamos El spike Reventó la resistencia Pero no En sí El índice Ok Que nos hace falta Un poquito Vamos a ver Si la próxima semana Somos capaces De penetrarlo Llevamos dos días Bonitos consecutivos Cerrando semana Muy bien Iniciando junio Muy bien Muchachos Dos días de junio En verdecito Ok En verdecito El movimiento puede continuar Esperemos que si continúa Déjame revisar Gráfico semanal Como lo tenemos Gráfico semanal Así está El movimiento Lo mismo En el gráfico diario Al cista Gráfico mensual También al cista Muchachos Muy bien Para el S&P 500 Este impulso Que nos está dando El día de hoy No se te extraña Un retroceso También Ok Vamos a tener Tres días consecutivos Así como lo tuvimos acá Esperemos que así Por lo menos Ok No se te olvide La zona de los 4.324 4.325 La zona que tenemos Que el S&P 500 Puede venir a retestear Ok Pero si repasamos El SPY Como te digo El SPY Penetró esa zona Ok Penetró la zona Como estás viendo ahí Con un gap Que nos está dejando La zona De resistencia Penetramos Porque estamos Cerrando a partir De los 427 Ok En el S&P Y en el SPY Ahora vamos a ver Cómo se comporta El mercado Acá la próxima semana Va a ser muy importante Para ver cómo se comporta El mercado Ahí Interesante el movimiento Interesante Movimiento Arsista Movimiento Arsista Ok Y esto puede Continuar la próxima Semana Porque tiene Mucha Intención Para seguir subiendo Mucha intención Desde que no Podemos Penetrar La 20 Ok Si no quisimos Esa penetración Todos aquellos Que operaron A la 20 Que operaron A la 50 Si tú quieres Ahí sacamos Algo de venancia Algo de profe Ok Los problemas No se han acabado No solo porque Estamos viendo Dos días Verdecitos Todos bonitos Velas elefantes Envolventes Hermosas Como nos gusta Significa que Todo está Feliz Allá Que todo Está bien No No Los problemas Continúan Que no se te olviden Ok Por eso Si tenés La oportunidad Hay que ir Acumulando Cash No saliendo Completamente Del mercado No vayamos A hacer Esa locura Por favor Muchachos No vayamos A salir Completamente Del mercado Todo va A depender Si tú Quieres Sacar ganancia Si tú Haces Trading Con naciones Si tú Eres Un holding Que va Acumulando Un acumulador A largo Plazo Pues Muchachos Sigue Acumulando Sigue Hasta donde El movimiento Te llega El Nasdaq Subiendo Por sexta Semana Consecutiva Seis semanas Para el Nasdaq Cerrando Positivo Muchachos 14.553 Y alcista El movimiento Ves como se están Separando las líneas Muebles Unas con las otras Esto hay que tener cuidado Porque siempre tenemos Un retroceso Como mínimo A la 20 Y son a la 20 Son las zonas Que estamos buscando Tanto para el SP500 Como para el Nasdaq Alcista Ahora Muy alcista Ok Muy alcista Tenemos recorrido A un Ale Para venir a tocar La zonita De los sueltes Ay si tenemos recorrido Si tenemos recorrido Y eso te lo mencionamos Hace como varias semanas Ya Que si nosotros Pensábamos En los índices En si Los compañías individuales Tecnológicas Porque algunas Están disparando Algunas si nos están Dando oportunidades Aún Algunas zonas Que tenemos Pero que teníamos Zona aún Para pegarle los índices Espero que en esa ocasión La hayas ganado Hasta ya estás viendo Este movimiento En verdecito Y muy bien Ok En este momento Tenemos oportunidad Nuevamente Hoy 2 de junio A partir De los 14.554 Si tú piensas Que el mercado Va a seguir subiendo Tenemos recorrido Aún Hasta Los 16.631 Que es posible Que los venga a buscar Y tú vas a decir Oh pero es que mire Cuando venga a buscar El doble techo Ya no vamos a poder Seguir subiendo Vamos a seguir subiendo Lo mismo con las compañías Individuales Dice mira Si esto ya está El doble techo Si estas compañías Ya están en sus máximos Históricos Muchachos Estas compañías Pueden superar Esos máximos Históricos Perdón Una y otra vez Ok Una y otra vez Que no es recomendado Operar Es de arriba Porque no sabemos Que puede suceder Si Pero ciertas compañías Pueden seguir subiendo Y buscar Nuevos Sueltas Y cada vez Que tenemos Un retroceso Vas a decir Tú Cuando vamos a ir A buscar El nuevo Altax Y así Se mueve El mercado Mira Aquí era Un altax Para el SP500 No 2020 Antes de enfermedad Era un altax Para el Nasdaq Y mira Y mira donde vamos Cada vez Cada vez Vamos diciendo O ese es el altax Que tenemos que superar Y cada vez Lo vamos a ir superando Cada vez Lo vamos a ir superando Porque estos instrumentos Se hicieron para seguir subiendo No para quedarse ahí Estáticos O retroceder Ok Siempre vamos diciendo Mira Cuando vamos a ir a volcar Los altax Ok Ya cuando vengamos a tocar El altax Que dejemos Va a ser El nuevo Que tendremos Que superar Y así Sucesivamente Se mueve El mercado Ok Desde los inicios Espero que estemos Abajo Desde acá Muchachos En todos Estos inicios En todas Las compañías Interesantes Que Esto Lo lleves Para largo plazo Y vas a ver La plata Que vas a hacer Dependiendo También La que metimos Ok Tenemos El Dow Jones Que había sido Estos últimos días El índice Más golpeado Tenemos Ahí Los 33.765 Subiendo 2% Muy bien Para el Dow Jones Todos aquellos Que hicieron Movimientos A la 200 Que asistes Ahora Por lo menos Reducir algo Si estamos cargados Por lo menos Reducir algo El bit terminando Ahí A partir de los 14.45 Mira que caída Llevándose Los dobles pisos Que tenemos Anteriores Muy bien Esto no lo veíamos Desde el 2021 Esta bajada En En el bit Pero que no se les extraña Ok Muy bueno Para sacar ganancias Pero esto no es para tirar Cuentes Aún Esto es renta variable Esto Sube y baja Ok No se te olvide Renta variable No te Malacostumbres A ver el mercado Siempre en verde Porque esa es la mala costumbre Que a veces Tenemos Y queremos Que todos los días Suba y suba y suba Y cuando el mercado Tiene una pequeña Corrección Apenas de un por ciento Ya nos estamos muriendo Tú te estás muriendo Porque estás comprando Allá arribita Porque esto está subiendo Porque alguien está comprando Allá Nosotros no estamos comprando acá Nosotros estamos acompañando El movimiento Que hicimos pegado a la veinte Que hicimos pegado a la cincuenta Que hicimos en estos movimientos A partir de los Tres mil ochocientos treinta y cinco Que hiciste Ok A partir Tres mil setecientos ochenta y uno Que hiciste A partir de los Tres mil setecientos Y en el fondo De octubre trece Del año pasado A partir De los Tres mil quinientos Once Tres mil quinientos Veinte puntos Y esas órdenes Van para largo plazo Porque aquel Que estaba pensando Que vendió acá Para ir a esperar El mercado Más abajo A partir de los Tres mil trescientos Tres mil doscientos Pues mira donde está Nosotros no Conometramos el mercado Nosotros no adivinamos El movimiento del mercado Porque nadie Hasta hoy Sabe Hacia donde Se va a mover el mercado Y como va a reaccionar A ciertas noticias Que salen allá afuera Ok Ciertas noticias Porque los datos De empleo Era Que Para que el mercado Tuviera un retroceso Los datos de hoy Por encima De las estimaciones Que estamos viendo Un aterrizaje suave Con esto que salieron El día de hoy Posiblemente Posiblemente Y el mercado Ya está descontando esto Vamos a ver El tiempo va a ser Que nos va a decir Pero no estamos adivinando Que de aquí A la siguiente semana Esto va a estar A los cuatro mil quinientos Cuatro mil cuatrocientos Porque nadie sabe Ni una hora Ni cinco minutos A donde va a estar Movimiento de una acción El mercado Eso es lo que le pega La gana Que no se te olvide En estos puntos Acá Es difícil tomar decisiones Que pueden ser Una de las mejores decisiones Si vamos para largo plazo Y que esto venga A buscar los tres mil seiscientos Tres mil seiscientos Tres mil ochocientos Que alcanzan los cinco mil puntos Y vas a decir Uy mira la entrada Que me perdí Pero es difícil Lo perder acá Porque aquí cualquier cosa Sucede Porque caerse Ok Esto siempre lo ponemos Como ejemplo Caerte De un edificio De cien pisos De alto O de diez De cinco O de tres pisos Llámale como tú quieras El tamaño de un edificio No es lo mismo Tirarte de arriba De al último Que tirarte del primero O del segundo Ok No es lo mismo Porque aquí Una caída A partir de los cuatro mil Doscientos ochenta y dos Que venga a tocar La de doscientos Esos Tres mil novecientos ochenta O que te venga a tocar Los tres mil Ochocientos puntos Lo sientes Y sientes que el mundo Se te acaba Que el mundo se te viene abajo Porque tú te estás metiendo Donde nosotros No tenemos que estar Los metiendo Al menos Como digo Si tú vayas Para largo plazo Muy largo plazo Y no te importa Y tienes suficiente capital Para pegarle esto Si viene a tocar Nuevamente La zonita De los tres mil Quinientos dólares Tres mil quinientos Sesenta y tres Setenta Donde sé Que venga a caer Si tú puedes soportar Esa caída Tienes nervios de acero Y tienes suficiente plata Para hacer cosas Pues adelante Adelante Ok Pero espero que ya estemos dentro Y lo que estemos así Acá es sacando ganancias Buscando movimientos De trading Para entrar y salir Ok muchachos Yo no soy Esos financieros Y lo pretendo ser Pero con el mercado Nos da la oportunidad Para entrar No hay que tenerle miedo Hay muchas compañías Allá afuera Que muchos Le están teniendo miedo Y son compañías Muy buenas Ok Tú sabes Te estás imaginando De qué compañías Estamos hablando Un Paypal Un Paypal Un Disney Un Advance A partir De esos 326 Muy bien Vea 45 La Cersboca IWM Mira esto ¿Qué onda le pegaste? 170 ¿No? Por debajo Los 170 Maravilloso Maravilloso BNQ Ya le pegaste A los 80 Por debajo A los 80 A los 78 Ahí vamos Acompañando El movimiento Muchachos Tenemos también Semiconductor Semiconductor No se movieron Tanto al día de hoy ¿No? Déjame aquí Eso era Dividiendo Semiconductor Tenemos S O X No se vieron mucho Está teniendo Una pauta plana Ahí Los bancos Muchachos Sector Sector de energía 79 No nos queda La oportunidad Sector financiero 32 Tampoco nos queda La oportunidad Pero ya estamos Dentro de partir De los 30 Las tecnológicas 166 Interesantes Los bancos KBWB Este es el ITJ de los bancos Grandes Allá afuera Te ha estado Dando oportunidad A partir de los 39 A partir de los 40 Muy bien El KRE También esto es ITJ de los bancos Regionales También nos ha dado Muy buena zona KBWR También 44 Unir a esto Y te dio A partir de los 40 Por lo menos Ya llevas 4 dólares De ganancia Ahí El IAT 34 También ya te había dado Zona interesante A partir de los 30 31 No sé si los 34 Te gusta Para llevarlo Para largo plazo Todos tienen oportunidades Aún Todos Si estamos pensando A largo plazo Y si no lo da Ya sabes Un qué Si esto viene a caer Más abajo Es primer movimiento Que estamos haciendo Primer movimiento Revisamos Revisamos Los ITJ Chinos Que han estado Otro activo Los ITJ Chinos Ultimamente Esos 42 Que te mencionamos El otro día Se ven interesantes Se ven interesantes Los 43 Tenemos JCHI Este es el De JP Morgan Estas son Estas son Partidos 43 No sé Nada mal Para llevarlo A largo plazo Porque hay muchos Que creen En la economía China Pues si tú crees Que la economía China va a crecer Ahí fue tu Primera oportunidad Como repito No soy Teresos financieros Ni pretendo serlo Pero Si te gusta Esto Y tú piensas Que van a seguir Subiendo Ahí está Pero los datos Macroeconómicos Que recibimos De China Nos han decepcionado Un poco Pero que nos puede Como primer movimiento Esa zona Que hemos tenido 42 43 Yo no lo veo Para nada mal Si no quieres Irte con las compañías Individuales Y quieres abarcar Todo el mercado China Tenemos El oro Lo tenemos Vamos a partir De los 1948 Vamos a la 110 A mi me gusta La 200 GD también A la 200 Plata 23 Toro 79 A la 20 Vamos a revisar BTC Como se encuentra 27242 Movimientos Son a la 110 Gráfico semanal Tú sabes A la 20 O las 50 Son las zonas Que estamos buscando Lo mismo Para Ethereum Ok Vamos a revisar Las compañías Las tecnológicas Muchachos Las grandes Mira esto Mira que hermosa Se ve la gráfica Allá para Google Nadie la quería Acá abajo Nadie la quería Pauta plana ¿Te gusta? Si estamos pensando En el largo plazo A 125 Largo plazo Muchachos Estamos hablando De 2, 3, 4 años A los 125 No se ve nada mal Aún Pero si es para De trading Ahí no hacemos nada Lo mismo para Amazon A los 124 ¿Quieres esperar la 20 O quieres esperar la 50 A partir de los 107 O 192 Que sufer varios Y dices Uy tengo oportunidades Aún para Amazon A pegar los 124 Pues ahí la tienes Tenemos A Apple Mira Apple 181 Uff Esta está Mira Mira, mira, mira Doble techo En doble techo Nosotros no entramos Sabes cuando vamos a entrar ¿No? En el doble techo Vamos a poner la línea Ahí Te la vamos a poner Nos entendamos Porque la vamos a poner Este es el doble techo ¿No? El doble techo Necesitamos penetrar En ese doble techo Esto va a servir Mira, ahorita es una resistencia ¿No? Aquí va a haber una zona de conflicto Porque lo que antes O lo que en este momento Es una zona ¿Ok? De rechazo Una zona Que hay mucha fuerza Vendedora Ahí Una resistencia Esta resistencia Se va a convertir O se pudiera Convertir En un soporte Necesitamos Penetrar Apoyar ¿Ok? Con volumen Porque si no hay volumen Ese apoyo Se puede ir Venimos a tocar A 20 o a 50 Volumen ¿Ok? Nos podemos ir ¿Ok? Nos podemos ir A buscar Nuevos All-Tan High Recordamos que Esta tiene un precio Objetivo Que se le ha puesto ¿Ok? De 300 dólares Algunos que le han puesto De 300 dólares Otros le han puesto De 260 Es precio objetivo Que le están dando A APO En este momento ¿Ok? Mira uno que se lo han puesto Allá arriba A partir de los 298 Por ahora la tenemos marcada Algunos dicen Que esto va a subir Un 70% Un 60% Por ahora la tenemos marcada Ahí estamos En un doble techo Técnicamente Nosotros no entramos En doble techo Lo que hacemos En doble techo Lo que hacemos En resistencia Es tomar ganancia Es tomar profit ¿Ok? Por lo menos A la 20 o 50 En movimiento ¿Que lo puede superar? Y aquí estás viendo Otra compañía Superando Hoy alcanzando Su Volta High De 2021 Y que te lo puede superar Y que te puede hacer Un nuevo Un nuevo máximo Te puede venir a buscar Los 187 Te puede buscar 190 Te puede venir a buscar Los 200 dólares A APO Te lo puede hacer Si seguimos Recibiendo noticias Positivas Y si hay mucho ajo Y muchas personas Entrando allá arribita Tú y yo Compramos a los 124 Que lindo se siente ¿No? A los 124 125 Haber comprado A los 138 134 Donde te mencionamos Que no se Le tiene miedo Caramba No se le tiene miedo Ahí APO Tremenda compañía No es que esto Ya pasó de moda Los teléfonos Realmente los teléfonos No nuevos productos Nuevos servicios Brother Siempre te he dicho La gente se Se queda sin comer Por tener su iPad nuevo Por tener su reloj nuevo Por tener su teléfono Nuevo de APO ¿Ok? Que sigan comprando Que sigan comprando Allá afuera Y que nosotros Nos seguimos beneficiando Cuando somos inversores De una compañía Muy bien Tenemos a Tesla También Despegando Por fin Tesla Despegando Agarrando camino Brother 213 ¿Por qué subió Tesla? Porque China Va a incrementar Los intensivos Sobre las compañías De vehículos eléctricos Por eso Estaba subiendo Tesla ¿Ok? Ya la agarraste 167 167 184 El último movimiento Brother Que mencionamos A mí siempre me ha gustado Tesla Porque se le ha sacado Billetes A esta compañía Y ahí Lo único que tenemos Que tener Es paciencia Paciencia Se va a esperar Aguantar Como los machos Ahí No desesperarte No decir Que esto no sirve Esto se va Para Ya tú sabes Hacia la M Grande No No Mira Ya vamos A mitad También a partir De los 272 Queriendo Rellenar El gap Que tenemos A partir De los 288 Que eso va a ser Una resistencia Ahí también Brother Aquí muchos Están haciendo plata Muchísimo Que ellos Que le agarraron Los 88 90 120 130 Uf Buenas zonas 90 dólares 100 dólares Mira el Fervario Ya lo dejamos Ya dejamos El Fervario Mira 260 Quedó abajo 260 Quedaron Como por acá Ok 260 Acá quedaron Ya lo Ya lo Rellenamos Ya ve Otra compañía Más Que viene A buscar Su Fervario Acá nadie Quería comprar No Que no sirve Mira Va a desaparecer Metaverso Bancarrota Cambiando Sus fundamentales Entonces El análisis Fundamental De una compañía Te das cuenta Que aún Es un monstruo Allá afuera Otra Microsoft Buscando Sus voltajes Y casi Los toca 339 340 345 Que los tenemos Buscando Super Value También Te lo hemos puesto Una y otra Companía Estas Tienden A venir A buscar Super Value O sea Que esté Arriba O que esté Abajo Por eso Invertimos En compañías Que están Por debajo Super Value No Por encima De Super Value Porque ahí Es más complicado Porque algo Sucede Con la misma Compañía Es lo primero Que va a querer Venir a buscar Super Value Si estamos Muy extendidos NVIDIA 393 Sacular NVIDIA Espectacular Esta compañía Otra que superó Su Voltan High Mira Que vamos a decir Entonces después Ya superó Este Voltan High Entonces vamos a decir Tenemos que ir Si esto corrige Lo menos a los 50 A los 200 Que vamos a decir Vamos a ir a buscar El Voltan High Y el Voltan High Ya no va a ser Los 341 El Voltan High Ahora va a ser Ok Los 418 O si hace uno Más alto En estos próximos días Ese es el Voltan High Que vamos a ir buscando Cada vez que la acción Vaya retrocediendo Y así vamos a ir subiendo Recuerda La compañía Va a ir buscando Liquidez Subiendo Liquidez Subiendo Y así van Aumentando Allá Si hasta arriba Están sobrevaloradas Ya Como ahorita NVIDIA Sobrevaloradas Muy por encima De Super Value Muy por encima Casi 200 dólares Encima de Super Value Te mencionamos En su momento Que esta Rara vez Ha estado Por debajo De Super Value Y que era A punto Para agarrarla AMD Tremenda compañía También 117 Muchachos Esta les falta Un poquito más Para ir a buscar Esos 162 Porque aquí Te pusimos En su momento Que aquí no se entra Cada vez que tú ves Un símbolo de esta En la gráfica Es porque siempre Le hemos dicho Muchachos Ahí no entramos Ahí lo que hacemos Es sacar ganancia Fíjate que El que entró acá Cómo se sintió Cuando esto vino A caer Los 55 Porque podemos Buscar nuevos Soltan Hay Algo sucede Allá afuera Muchachos Y venimos a buscar Nuevamente Toda esta compañía Los puntos bajos Que hemos tocado Incluso hacer un bajo Más bajo Así como hacemos Los altos más altos Podemos venir Tienen una compañía Ser bajos más bajos También Que no se te olvide Que no se te olvide Ok Porque cuando estábamos Acá arribita Muchos decían No es que el mercado Cómo es que va a caer El mercado Un qué Un 70 Un 80% Cómo tú crees Que va a caer Claro Esto es que en piedra Ni en tabla Muchachos El mercado Funciona así El mercado Funciona así TSM 98 148 143 ¿Aún tenemos oportunidad? Si tú quieres Ahí hay oportunidad Si no te va a dar algo Si esto viene a buscar Los 54 40 dólares Intel También 27 Intel Qualcomm Todas estas compañías Nos están dando Muy buenas zonas Ok A partir de los 101 Michael Tenor Y Texas Instrument Amba Me gusta Inteligencia Artificial Airbnb En los 104 Ok 104 La tuvimos Muchachos Antier Acá 104 Oportunidad 118 Ya Trading Y estás ganando Mi hermano En menos de una semana En el banco Vas a ganar eso La cantidad de plata Dependiendo de lo que pusiste No Adobe 435 436 Buscando Super Value También Otra que lo está buscando Tenemos a CRM Yo quería que CRM Nos diera oportunidad Al día De los early Muchachos Ahí te de un movimiento Técnico A la 20 No sé si la agarraste Netflix 400 A Fir 15 Hasta Fir Se está moviendo bien Muchachos Acá los 22 Que sería una zona interesante Para Fir Pero agarraste a los 8 Con 78 Y tú agarraste a los 9 Hay que sacar ganas Ok Inteligencia Artificial 32 26 Ya le pegaste a los 17 Ya estamos adentro Ok ¿Dónde tuvimos oportunidades hoy? Mira Tuvimos oportunidades En Sentinel En Sentinel Te tuvimos muy buenas oportunidades Compañía De Seguridad Informática Los Las proyecciones No fueron tan buenas 13 Con 44 Cerrando Te dio casi el doble piso De los 12 Con 95 13 dólares Muy buena zona Para hacer un posible rebote Como primer movimiento Yo no lo veo nada mal Recuerda Es un IPO Así que hay que tener con cuidado Ok Tuvimos a AT&T También retrocediendo Ya te explicamos Por qué AT&T Estaba cayendo Amazon Competencia Muchachos La competencia Que quiere poner A Telecomunicaciones Amazon Es lo que está haciendo O lo que hizo Que estas cayeran La tenemos a partir De los 15 Con 21 Es una interesante No sé si tú quieres Esperar la zonita De los 14 6 Doble piso 14 6 Para mí Está en una zona Interesante Atractiva También tuvimos En ese sector A T-Mobile Ok Cayendo Tocando la zona Que nos gusta A nosotros muchísimo Los 128 Incluso te dio Los 125 Que es una zona mejor 125 Rebote Está rebotando 130 Por lo menos Ya lleva 5 dólares De ganancia A la 20 Los 130 Y sacamos algo De ganancia Ok El próximo movimiento Esto sigue retosando Lo vamos a hacer A los 100 dólares O los 102 Segundo movimiento AT&T Verá eso En el mismo movimiento Tuvo También zonas Interesantes Zonas Para hacer algún movimiento Si estamos pensando En compañías De dividendo O en compañías Que vamos Para largo plazo 34 56 Que dio Los 34 17 Casi el doble piso 33 33 80 Si alguien Agarró Excelente Esto se aprovecha Esto se aprovecha No es que esto no sirve O salir a la carrera Decidiendo que la bolsa No sirve Que estamos perdiendo No Hay que aprovechar Los movimientos Hacia abajo Porque en un mercado Verde como el que tuvimos De hoy Tenemos una oportunidad Como la que nos estaban Dando telecomunicaciones Hay que aprovechar Que puede seguir Retrocediendo Seguimos acumulando Porque las 3 Son buenas compañías ¿Ok? Tampoco te vas a ir A volver loco Comprar las 3 Tenemos ahí American Tower Que ya nos dio También muy buena zona A partir de 280 139 Hoy Acompañamos el movimiento Lo mismo que en CCI Estamos hablando De bienes raíces Las 2 Nos pagan un buen dividendo ¿Ok? Buen dividendo Y CCI Nos dio esa oportunidad A partir de 210 112 Incluso los 114 Que la tenemos ahí En resistencia A pesar que estemos En resistencia Pero ha respetado Muy bien La 20 Ultimadamente Pero si vamos Para largo plazo No se ve nada mal ¿Ok? O también Todo por debajo De 60 Para O A mi me gusta Compañía que te pago Un dividendo mensual Interesante A partir de los 59 70 Cerrando El día de hoy La mejor zona La tenemos a partir De los 54 53 No se va a venir a buscar Pero el primer movimiento Ya lo tenemos ¿Ok? Dólar general Dólar general Nos dio oportunidad ¿Ok? Dólar general Al precio De los 160 Y 660 No Dios Por debajo de los 160 Espero que lo hayas agarrado ¿Ok? 166 ¿Aún tenemos oportunidad? Aún tenemos oportunidad Lo mismo Dólar Los 129 No se suena Para pegarle Tenía un poquito más abajo Pero ahí a partir Los 100 Podemos operar ¿Ok? Target Target atractiva ¿Qué puedes ir cayendo? ¿Cuál es el problema? Problema común 133 Aún tenemos oportunidad 253 Estamos en el doble piso En la zona de conflicto Que puedes seguir retorniendo Que después viene a buscar Los 126 127 114 Pues que caiga Ahí la estamos esperando 114 O por debajo de los 114 Si le pegamos al doble piso No te preocupes Estamos en una zona Interesante ¿Ok? Interesante Dejemos la caer más Que caiga hasta donde quiera Para que nos dé Una mejor zona ¿Ok? También tenemos Una mejor zona Para hacer Este Cosabre Tenemos Alvance Aropar También Sonita interesante Que nos ha dado Alvance Aropar La tenemos En este momento A partir de los 67 Son interesantes 67 66 Con cuidado Siempre Cogestión de riesgo ¿Ok? Cogestión de riesgo Primer movimiento Está para el primer movimiento Para volverte loco No Para volverte loco No Tenemos a Disney También Buscando esos 90 Al día de hoy Pero Disney Ya estamos dentro Ya estamos dentro De Disney A partir de los 68 67 90 Con 77 Cerrando Semana Pegadito Ahí a la 20 ¿Tenemos oportunidad? Aún tenemos oportunidad Dominos Pixar ¿Qué onda con Dominos Pixar? Dominos Pixar También interesante Dominos Pixar El movimiento Que nos dio el día de ayer Todo por debajo De los 300 dólares A mí me gusta 303 Tenemos ahí Pegada también A la 20 Puede ser a la 20 Para ir retrocediendo Vamos a ver Vamos a ver Cómo se comporta El mercado La próxima semana Puede ser eso 303 También una oportunidad O nuestra primera zona ¿Ok? Protein Gamble ¿Qué onda es con Protein Gamble? Protein Gamble La estábamos esperando Un poquito más abajo Ayer tenía una corrección Y antes tenía una corrección Casi similar Cerrando a partir 246 Esta zonita KP Ahí está La 200 Son zonas técnicas La 200 Para un posible rebote Cerca no aprovechó Pues el rebote Ya lo tiene Sacar ganancia La zona que a mí me gusta Es a partir de 235 Por debajo de 125 Esta zonita La 220 Es la mejor Que la vayan a tocar Ni idea Vamos a revisar también Toyota ¿Qué onda con Toyota? Toyota ya se le pegó ¿Te acuerdas, no? Pues Toyota Estuvo un día Muy bonito Muchachos Toyota ahí Buscando los 146 3,80 De subida hoy Pero a Toyota Se le pegó No hace mucho No hace mucho Acá la zonita De los 133 134 146 Buscando La parte alta De Del rango Que está haciendo A partir de los 148 Muy bien Muy bien Muchachos Revisamos Paypal Que Paypal Sigue ahí atractiva Vamos a ver Cómo se movió El día De hoy Al cierre La tenemos A Paypal A partir de los 63 Ya le pegaste los 60 Por debajo de los 60 63 Es un subinteresante Es un subinteresante También tuvimos O te seguimos teniendo A él En zona atractiva Ok Zona atractiva Para él Déjame buscarla Acá 188 Zona de conflicto Te dio la mejor zona A partir de 183 184 A la 20 Ya tú sabes Para tomar ganancia A la 20 AVI También nos dio Un movimiento Detroit No es la mejor zona En AVI Estamos comprando Una compañía Que está demasiado Elevada Aún Una patente De la compañía Que perdió Que cualquier laboratorio La pudo hacer Genéricamente Poner otro nombre Pero esa Es la misma El mismo resultado Esta zonita A partir de 231 130 Zona técnica No es la mejor entrada Ok Pero es un rebote Por lo menos A la 20 Para tomar algo de ganancia Algo de propio Ok Big loss ¿Qué onda Es con Big loss? Pues Big loss También rebotando Esto tocó Los 4 dólares Si alguien Operó después De los 4 dólares La utilizaste Para hacer un trading A partir de los 6, 0, 7 24% De subida Al día de hoy Saca ganancia Bro Saca profit Ok Porque esto es bajista Es a la 20 O 50 Para seguir retrocediendo A la 20 Vamos a hacer A ver si hacemos Un corto ahí En Big loss Si tú la agarraste A partir de los 4 De los 5, 0, 8 5, 0, 7 Hay que sacar Proje que se acarga Ganancia Ok Hay que sacar algo Bro Vamos a regresar También Alex Technology Que aún se encuentra En una zona atractiva Alex Technology Para si vamos Para mediano O largo plazo A partir de los 118 Espero que la haya cogido Un poquito más abajo Que nos dio la oportunidad También esta semana Ok A partir de los 114 113 Son las interesantes Que tenemos Cuando presentó Enes Pues cuando falló Los Enes Nos dio Esa muy buena Oportunidad 3M Que onda con 3M Ya tenemos la noticia Al principio Subiendo hoy Reventando la 20 Buscando la 50 Si es trading Hay que sacar ganancia Ok Porque esta es la noticia Muchachos Se vende la noticia 102 8,75% De subida Ahí a los 104 De tu cosa Se saca ganancia Si tu le pagaste Los 94 A los 104 10 dólares De ganancia Porque a veces No se ven nada mal Ok Aún la tendencia Sigue siendo bajita Aquí nosotros Vendemos La noticia Que no se nos olvida Que muchachos Se vende La noticia Otra que esta interesante Que te la venimos mencionando Moderna Ok Interesante Biotecnología Tu sabes que si invertimos En biotecnología Sabes como se comporta Muy volátil Muy fuerte Los movimientos Si algún estudio clínico Sale bien Algún estudio clínico Sale mal Ok 130 Ya nuevamente Para moderno Ya le pegaste Los 125 Que le pegaste A partir de los 123 124 Ahí vamos a movimiento Técnico El movimiento Para moderno Ok Expedia Que onda con Expedia Expedia te le pegó Por debajo De los 90 ¿No? A Expedia Que la tenemos Ahí muchachos A partir de los 103 Si tu quieres Sacamos algo de ahí Vamos a revisar Una compañía Que nos está preguntando Javier Miembro de la familia Muchachos UMC Estamos hablando De United Microelectronics Corporations Símbolo en la bolsa UMC Esta la hemos traído En el pasado A partir de los 5.84 Ni me acordaba Esta compañía Bro Y la tenemos A partir de los 8 6.62 Para hacer algún Movimiento técnico Es la 50 Zona técnica Trading Son la parte baja De ese rango Que está haciendo A partir de los 7.76 Para sacar ganancias A los 8 O a los 9 Dólares Si lo viene a tocar Ok Es la posibles zonas Que podemos hacer Operar esta compañía Ok La mejor zona Estuvo acá A partir de los 5.63 O esta zonita También por debajo De las líneas móviles De los 6.55 6.60 Hay que estar vigilando También donde teníamos Ahí este precio De 2020 Antes de enfermedad 2020 Muchachos Antes de enfermedad Esto valía 2 dólares Ojo Ojo también Hay que tener En consideración También estos precios Porque una compañía Que no se movía Para nada Antes Después de enfermedad Cuidado Y todas aquellas Companías Que ya nos dieron Muy buena entrada En precio de 2019 En precio de 2020 Como Mongo Que nos dio Tremenda oportunidad En su momento Por eso nos gustaba A nosotros Muchísimo Muchachos Esta zonita Acá Entrando a territorio De 2020 Entonces estamos Esperando a 119 Hay que sacar ganancia Hay que sacar ganancia Auro 336 Todas aquellas compañías Que están en Ulta High Y tú dices Mira es hora De sacar algo Es hora de tomar Algún beneficio Tomémoslo Porque cualquier cosa Puede suceder Con la misma compañía O con economía Allá afuera También Algún problema Enfermedad Ni Dios quiera Que venga otra enfermedad Hay que no bloquee Nuevamente muchachos Pero hay que estar Preparados para siempre Y cuando las compañías Nos dan la oportunidad Por lo menos Hay que reducir No estamos a vender todo Sostenemos el resto Por si un Mongo Viene a darnos Mira La zonita De los 432 Buenas predicciones Los analistas Elevándole la calificación Siempre Mira Tien claro Siempre Cuando las compañías Presentan malos números El siguiente día O dos días Después vienen los analistas A bajarle todo A las compañías A darles un precio objetivo Más por debajo Diciendo Oh que esto Mira Estamos viendo difíciles Vientos en contra De la compañía Bla 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 Bajando la calificación Oportunidad para nosotros O Cuando están subiendo Subiendo el precio objetivo Y aquí te dicen Compra acá Porque ellos quieren Vender un poquito Más arriba O que te saca Y después queda atrapado Y después Esto viene a buscar La 20 o la 50 Y quedamos enganchados Ellos sacaron ganancia Tú le pegaste Abajito A partir de los 174 Le pegaste En la zona De los 205 204 Que todo sucedió ¿Por qué tú crees Que estás de rectángulo Ahí para qué Estar ahí nomás Haciendo el espacio? No Es zona Para tomar decisiones Zona Para tomar decisiones Esta fue la mejor zona A partir de los 144 Si hay en la acogida Precio de 2020 Interesante Que se te dijo En su momento Ok Así te lo vamos a venir A decir de Paypal Así te lo voy a decir De Target Así te lo voy a decir De Domino Pizza De Disney De Banseropark Dollar Tree Dollar General Coca-Cola Si viene a tocar los 53 O CCI Verizon Timovo Sentinel Cuando estén ahí arribita Te voy a decir Bueno Que no vamos a sacar ganancia Porque le pegamos Ahí abajito Por ejemplo Sentinelo Los 13 dólares Si lo tenemos A los 22 30 Donde sea Que van a buscar Unos años más adelante Unos meses más adelante O Timovo AT&T Verizon Vienen a tocar Los Soltan High Te voy a decir Que no es momento Para sacar ganancia Claro Que así Que Disney A partir de los 120 170 Cuando estén En su momento Que no es 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 Porque se Están Dando las zonas Ok Haz tu propio Análisis Primero Tu propia Medicación Brother Pero toma Tus propias Decisiones Y hay que Arriesgarnos A veces Hay que Arriesgarnos A veces Vamos a Revisar A revisar Open Ya para irnos Muchachos Open Volátil Monedita Al aire Esta se Trajo Casi Perdían Llegando A un Dólar Dos Dólares Para Recuerda Donde Teníamos A Open Door Esto Es Arriesgado Ok Arriesgado Para pegarle A Open Door Open Door Se Trajo Acá Porque Revisamos Un montón De Moneditas Al aire Con esto Lo teníamos A partir De 1 8 Si alguien Agarró Esto Ya sacó Ganancia Ahí Para pegar A 248 Por lo Menos Un Trader Cruce Líneas Móbles Un poquito Más Abajo De Esos 230 225 Son Las Zonas Para Tratar De Sacar Ganancia Si Esto De No Claro 3 Dólares Ok Cuidado Porque Esto Sigue siendo Vajita Siempre Muchachos Les damos Hasta Acá Felicidades Todos Aquellos Que Están En Crecer Su Billete Muchachos O Sacando Ganancia Lo Que Estés Haciendo Excelente Un Día Muy Bonito Dos Días Consecutivo Otro Viernes Cerrando En Verde La Semana Pasada Y Ahora También Vamos A la Próxima Que Nos Deparan Muchachos Que Tengan Un Estupendo Fin De Semana Cuídense Muchos Que Besito Homero Bendiga A ti A tu Familia Donde Quiera Que Estén Fuerte Abrazo Bye Bye Hasta La Próxima Próxima